Música Bueno chicos que tal como estáis Bienvenidos de nuevo al canal Y bueno antes de dejaros este video que Está bastante bien Tengo que comentaros dos cosillas bastante importantes La primera de todos es que En la descripción del video vais a tener los resultados del sorteo Que hice la semana pasada de esas 16.000 coins y bueno pues simplemente Tendréis en la descripción del video el video Para que veáis que no tiene Ni trampa ni nada de por el estilo Simplemente le doy una página para que Elija al ganador y simplemente la página Lo elige El link lo tendréis en la descripción del video Y el ganador Que me envió un mensaje privado a Youtube Y cuando yo vea el mensaje privado le daré el premio Sin ningún tipo de duda Y luego lo segundo es básicamente que Este video se lo estoy promocionando a un chaval Que es que la verdad se curra muchísimo su canal Y sus videos me encantan muchísimo Los montajes que hace y demás Y me gustaría que bueno que le apoyare Bastante este video y que apoyare bastante su canal Porque es que la verdad la edición es muy buena La que nos muestra Y no sé pienso que está bastante bastante bien Y como segundo quiero Quiero que vayáis a la descripción del video también Y veáis O sea pondré un link en el que En el que os pondré un Un gameplay que o sea Un montaje que yo hice hace No sé hace unos 3 meses o algo así Que está bastante bastante bien Y me gustaría saber si os gustan más los montajes Como lo ha hecho este chaval O como lo hice yo hace unos 3 meses Que estaba el que yo subí Y tiene unos 1000 likes o así O sea está bastante bien Y bueno me gustaría que En la descripción de comentarios Me pusierais cual creéis que os gusta más Si el que ha hecho ese chaval O el que hice yo hace unos 3 meses Dicho esto Espero que os haya gustado Like y favoritos Y si esta es la primera vez que des un video Suscríbete Y nos vemos en la próxima chavales Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!